La Sala Segunda y el Pleno del Tribunal Constitucional sesionarán en audiencias públicas el próximo miércoles 13 y jueves 14 de julio, respectivamente, y para ello se ha programado ver en total 46 causas procedentes de varias ciudades del país. La audiencia de la Sala Segunda, integrada por los magistrados Gustavo Gutiérrez Tixé, quien la preside Francisco Morales Arabia y Gelder Domínguez Aro, se realizará el miércoles 13 de julio a las 10 de la mañana y verán 30 causas. En tanto, la audiencia del Pleno presidido por el magistrado Augusto Ferrero Costa se desarrollará el jueves 14 de julio y se iniciará a las 9 y 30 de la mañana. Se verán 16 procesos constitucionales. Las partes y sus abogados que soliciten informar podrán hacerlo a través de la Mesa de Partes, Ventanilla Jurisdiccional y Administrativa del Portal Web Institucional, señalando sus correos electrónicos y su número de celular. Además, deben indicar si sus alegatos lo harán de manera presencial o remota.